Bueno, Agus, la historia que vamos a contar ahora, juicio de por medio, involucra a varios actores, entre ellos, ni más ni menos que al pájaro Canigia. Exactamente. ¿Qué pasó? Una historia muy particular que tiene como protagonista Leandro Fowler, que es un coleccionista cordobés fanático de Claudio Paul Canigia, el pájaro, y que tiene la colección más grande en el mundo de camisetas de este jugador. Fue su ídolo a lo largo de su infancia, y él, gracias a un tío que había sido entrenador de Canigia durante su juventud, fue consiguiendo a lo largo de su carrera distintas camisetas. Las fue comprando, se las fueron regalando, las fue canjeando, y así consiguió completar una colección envidiable por cualquier futbolero. Ahora bien, un conflicto que se desató hace un par de años, cuando fallece el papá de Canigia, ingresan a robar a la casa que había quedado desocupada, y se llevan camisetas que él había utilizado a lo largo de su carrera. La pareja de Canigia, en internet, encuentra que alguien de Córdoba estaba vendiendo camisetas de Canigia. La pareja que no era Mariana Náñez. No era Mariana Náñez, exactamente. Hace una denuncia en la Justicia Federal, en la Policía Federal, vienen a Córdoba, allanan la casa del coleccionista, encuentran camisetas de Canigia, y se las decomisan. Ahí comienza un conflicto legal donde el coleccionista tiene que demostrar con pruebas que las consiguió en buena ley, que no las robó, que son parte de su colección, y que le pertenecen. El desenlace en estos 10 es que ganó el juicio el coleccionista, lo perdió Claudio Polcánigia, y le tuvo que devolver 4 camisetas. De eso nos vamos a ocupar hoy, en eso nos vamos a centrar. Primero mostrándoles y contándoles cuáles son las camisetas en cuestión, las camisetas en conflicto. Estas, Néstor, fíjate. De izquierda a derecho, esta camiseta que utilizó en la selección argentina, en un preolímpico sub-23 en 1987, tenía apenas 21 años él, que era clasificatorio en los Juegos de Seúl. Esa camiseta la tenía Fowler y se la confiscó la policía. Esta camiseta, la que sigue, es histórica, mítica. En el Mundial de Italia 90, en el partido de octavos de final entre Argentina y Brasil, cuando Canigia le hace el gol a Brasil. Pero hago una aclaración, él tiene la camiseta que utilizó en el primer tiempo. Partido algo histórico que ya todo el mundo pensaba, por cómo venía jugando a Argentina, con un Diego Maradona no bien físicamente, que nos volvíamos ahí, y sin embargo sacaron de la galera ese golazo, pase mediante del Diego al pájaro Canigia. Claro, ese gol fue en el segundo tiempo, fue con otra camiseta, pero bueno, él tiene la del primer tiempo. Después, la tercera camiseta es una que utilizó en la Copa América de 1991 en Chile, donde Argentina fue campeón, y la cuarta camiseta también es mítica. Mundial de 1994 en Estados Unidos, el partido contra Nigeria, donde Canigia hace los dos goles, ¿te acuerdas que Canigia le decía, Diego, Diego? Claro. Bueno, esa camiseta la tiene Leandro Fowler, el coleccionista, que ganó la contienda legal y donde el futbolista le tuvo que devolver esas camisetas. Bueno, hablamos con él, sobre qué significa esa colección y todo lo que tuvo que batallar para recuperar lo que era de él. Contame, una por una, de quién es esta camiseta, qué detalles de cada uno, pero cortito, ¿no? Bien, las cuatro camisetas son usadas por Claudio Canigia. Esta fue una de las primeras que usó en la selección, es del torneo preolímpico Sub-23. Esta es la de la Copa América de Chile, que ganamos de la final versus Colombia. Esta es la del partido contra Nigeria, primer tiempo, en la cual Maradona le da un pase y él hace el gol y hace otro gol también, los dos goles. Y esta es la del partido contra Brasil por octavo de final del Mundial 90. ¿Esa es la más importante? Esta es la más importante y la que yo más quería tener. Leandro adquirió estas camisetas en julio del año 2021. Luego de ello, en diciembre del mismo año, la justicia lo allanó. La policía federal ingresó a su casa y secuestró estos elementos. Y ahí comenzó una causa, una investigación en su contra, promovida por una denuncia que había realizado el ex futbolista Claudio Canigia. En el marco de esa causa, pudimos demostrar la absoluta inocencia de Leandro y además pudo demostrar, con la trazabilidad de la compra, la legítima adquisición de estas cuatro camisetas. Luego de un arduo proceso de 11 meses, la justicia se expidió, dictó el sobreseguimiento de Leandro y ordenó la inmediata devolución de estas cuatro camisetas con las costas correspondientes que deberá abonar el ex futbolista. Cabe destacar que en ese proceso, Leandro adoptó una actitud totalmente atípica y activa, se presentó espontáneamente, no esperó a ser citado, presentó toda la prueba correspondiente y eso motivó que la justicia falle en un tiempo, para nosotros los que intervenimos en este tipo de proceso, bastante corto. Doctor, estas camisetas pertenecieron en la cancha Canigia. Correcto, es así. Sí, pertenecieron a él, pero luego de que él las entregó a terceras personas, Leandro se tomó el trabajo como buen coleccionista de certificar la procedencia y de encaminar un proceso de negociación que derivó en la compra. ¿En su momento qué te dijo Canigia cuando le informaste que tenías sus camisetas? Él se mostró muy agradecido y contento y compartió la noticia que yo había compartido en Instagram. Yo creo que si en su momento, muy al inicio, él regaló las camisetas a personas allegadas, como suelen hacer, o se solía hacer también más en esa época, donde estos objetos no eran importantes para los futbolistas, bueno, ya está. Si se regalaron, si se... ¿Vendieron en el caso? Sí, si a posterior se vendieron, él ya las había regalado hace 30 años. Señoras y señores, la Argentina por el segundo, el bebé, golazo, el bebé, golazo. ¡Gol!